Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy estoy con Mijala Coca, vamos a hablar de un tema que creo que toca heridas profundas y como fibras sensibles, sobre dinámicas familiares disfuncionales Entonces bueno, antes de empezar, Mijal, si querés, presentate con todos y todas Sí, bueno, yo soy Mijal, soy psicóloga, me gradué de la UCR y tengo una maestría en terapia sistémica de la Universidad Javeriana de Bogotá y bueno, este tema precisamente de las familias, parejas, vínculos y sus formas varias de existir es uno de mis temas favoritos y la razón por la que hice esa maestría entonces estoy emocionada por la conversación de hoy Sí, qué emoción yo también Entonces bueno, creo que las dos estábamos de acuerdo en que lo más importante era como empezar a hablar sobre este tema de tóxico, disfuncional, ¿verdad? porque creo que lo decimos como un montón en la calle, ¿verdad? como, ma, es que en mi familia todo el mundo es un tóxico o mi papá es un tóxico o mi mamá es demasiado tóxica, ¿verdad? como, etcétera y como que no entendemos muy bien tal vez como qué es lo que abarca o qué es lo que está pasando detrás de esa palabra que es como súper condenadora entonces no sé qué pensás vos Sí, claro, bueno, primero que todo eso es como una de las principales cosas que a mí me toca mucho en la consulta privada también escuchar eso es que yo creo que yo soy tóxica o no sé si yo soy la tóxica o mi mamá es la tóxica o mi novio es el tóxico o cómo es que funciona esto y... o disfuncional, si queremos usar la palabra más fancy, digamos pero al final yo siempre lo que digo es las personas no somos las que somos tóxicas o disfuncionales sino los vínculos o la forma en la que nos vinculamos, digamos porque si yo digo esta persona es así no le doy el chance o no le doy como el... ¿cómo se llama? el margen de cambio, digamos que puede tener una persona y significaría que, por ejemplo, nosotros ya no tenemos nada que hacer los psicólogos, ¿verdad? Exacto Es decir, no tenemos como chance de cambiar nada ni nada así Catalogar a una persona de tóxica le borra absolutamente cualquier posible... o sea, como cualquier potencial de pensar que puede cambiar y de aprender nuevas formas de vincularse porque al final prácticamente todas las formas en las que nos vinculamos con otras personas, con la sociedad, etcétera es aprendido, ¿verdad? Entonces también gran parte de lo que podemos hacer en terapia y en otros espacios es aprender nuevas formas y desaprender esas formas, ¿verdad? Entonces creo que eso es como lo principal es que podamos hablar de dinámicas, de relaciones, de vínculos disfuncionales, si queremos usar esa palabra y no personas, ¿verdad? Ok, bueno eso me parece súper importante porque creo que tendemos a más bien no pensarlo así nunca, ¿verdad? O sea, siempre es como esta persona o esta persona, ¿verdad? y como que tal vez no logramos llegar al nivel de reflexión de decir como, bueno, wow, ¿verdad? O sea, es la dinámica y en la dinámica yo también la estoy sosteniendo entonces hay como un tomar y un dar, ¿verdad? en donde se está construyendo esa dinámica disfuncional y que no es solamente una persona aunque sí quiero hacer un disclaimer y es que cuando hablo de esto yo hablo de situaciones en las que digamos estamos equitativos pero cuando hay una dinámica de violencia de una persona hacia otra sí podemos identificar, ¿verdad? una persona que agrede y una persona que es víctima de violencia y ahí sí es importante hacer la aclaración porque muchas veces tal vez decir estas cosas puede hacer que la gente piense como ah, entonces si me hacen daños porque yo estoy haciendo algo mal, ¿verdad? y quiero aclarar de una vez que no es así, ¿verdad? Sí, sí, exacto estoy hablando como de otro tipo de situaciones difíciles que no implican violencia necesariamente sí, exacto tal vez como dinámicas de comunicación como no asertivas o como, ¿verdad? este tipo como dinámicas más o sea, que no dejan de ser violentas pero no estamos tal vez hablando como de un abuso físico o un abuso emocional o un abuso sexual, ¿verdad? como que eso va por aparte total exacto además también que las dinámicas o los vínculos pueden ser violentos por ambas partes y ahí sí podemos hablar de un vínculo violento, ¿verdad? cuando hemos aprendido a comunicarnos de cierta forma o a tratarnos de cierta forma pero no necesariamente hay una persona que agrede a otra y otra que pues está básicamente bajo el pulgar de la otra persona, ¿verdad? por decirlo de una manera un poco más suave pero sí sí creo que es importante como aclarar que cuando cuando eso pasa no es culpa de la persona que está recibiendo la violencia ni responsabilidad de la persona ni esa persona puede cambiar o sea, no eso quiero como aclararlo antes de que sigamos hablando ok sí total 100% y digamos como o sea, creo que esto es un tema como muy tabú ¿verdad? sobre todo dentro como de la cultura tica, latina en la que vivimos ¿verdad? en donde como que se maneja un discurso mucho como de la familia o sea, como que la familia lo es todo a la familia se le tiene que perdonar todo como, o sea como vas a dejar de hablarle a tu papá o a tu mamá o a tu hermana o a tu hermano o a lo que fuera, ¿verdad? o como no vas a ir a una reunión familiar porque tal familiar va a ir ¿verdad? y es como este escándalo de que si ponemos límites con la familia estamos siendo como los malos nosotros ¿verdad? y las malas nosotras entonces como o sea, como que como que dirías vos o que explicarías vos como desde el enfoque sistémico o más, ¿verdad? como más de la familia como para lograr que las personas que están pasando por situaciones difíciles con sus familias a este nivel ¿verdad? puedan como navegar mejor esa culpa porque hay una culpa muy grande ¿verdad? por este mismo discurso y como el dolor que obviamente genera bueno, primero que todo justamente ese mito que vos dijiste como de al fin y al cabo es tú rellenar la frase ¿verdad? tu mamá tu papá tu abuela etcétera es a veces mantiene a las personas como en vínculos bastante violentos en vínculos bastante dañinos en general ¿verdad? y asumiendo responsabilidades que no les corresponden es decir no sé puede haber una persona en la familia que ha agredido a muchas personas en distintas generaciones y nunca se dice nada ¿verdad? es como un secreto a voces porque todos sabemos pero nadie dice nada y de repente aparece una persona que decide decir algo y es como ¿pero cómo vas a hablar? no esas cosas se quedan ¿verdad? en la casa ¿cómo vas a dejar de hablarle? si es tu papá si es tu abuelo si es tu abuela ¿verdad? es como que se re-victimiza a las personas ¿verdad? en esto y no se les permite tampoco encontrar esa justicia que están buscando a la hora de hablar porque al final cuando levantamos la voz que no es nada fácil ¿verdad? ante una situación difícil cuando una persona decide alzar la voz sobre todo en un ambiente donde no se habla que es lo que normalmente pasa ¿verdad? en la cultura y es como los trapitos sucios se lavan en casa entonces no decimos nada y hacia afuera parecimos una familia muy feliz ¿verdad? y el problema es es que entonces con toda esa fuerza toda esa valentía que requiere para una persona decir esto está pasando callar a esta persona tratar de forzarla que continúe un vínculo que le hace daño puede violentarla muchísimo más de lo que ya por sí estaba siendo violentada ¿verdad? y al final creo que eso es algo como muy es muy delicado y es muy difícil y eso es algo que yo siempre pregunto digamos por ejemplo en un espacio terapéutico ¿en este vínculo vos te sentís que ya están en un punto de no retorno o vos sentís que todavía hay cosas que se pueden trabajar? ajá porque también muchas veces sentimos que estamos como en como en dos extremos o terminamos una relación por completo o nos mantenemos en la forma en la que ha sido por todos estos años pero pues hay un espectro posible ¿verdad? en el que ok sí yo siento que todavía podemos hablar yo siento que todavía lo podemos trabajar o no definitivamente yo no quiero esto y quiero trabajar en cómo alejarme entonces está bien es decir el hecho de que algo le haga daño a alguien tampoco significa que tenga que cortar una relación pero sí que se pueda preguntar cómo me siento con mantenerme acá ¿verdad? esto es algo que quiero es algo que siento que podría cambiar o mejor me quedo exacto y creo que también existen como situaciones en donde puede que haya una dinámica como decías una dinámica disfuncional ¿verdad? o dolorosa entre dos personas y que lo que se requiere es tal vez límites o sea que una de las dos personas aprenda a poner límites como de una manera más efectiva o que como decías vos como que tal vez tome como una distancia etcétera etcétera sin exacto sin necesariamente como romper la relación o el vínculo o lo que fuera y que a pesar de que una de las dos personas tal vez no va a cambiar y va a seguir en sus maneras de pensar o en sus patrones o en sus procesos como que ya eso va a lograr un cambio en el vínculo ¿verdad? no va a ser el vínculo ideal divino pero bueno por lo menos la persona que está sufriendo o que le está pasando mal se logra proteger ¿verdad? o logra desarrollar esas estrategias como de no sé como de afrontamiento para la persona o sea para su relación de pareja con su mamá con quien fuera sí y además bueno creo que es importante también aclarar porque a veces pensamos que este tipo de dinámicas son cosas muy exageradas porque sí me ha pasado que mucha gente a veces llega y dice yo sé que mis problemas no son tan terribles como los de otra gente ¿verdad? sin embargo una dinámica disfuncional simplemente significa que no funciona es decir la palabra disfuncional quiere decir esto no está funcionando para que haya bienestar en ambas partes los vínculos deben ser recíprocos o sea es decir yo tengo que recibir eso no quiere decir que todo lo que yo hago por la otra persona esa persona lo tenga que hacer por mí o esperando que la otra persona lo haga por mí pero sí que yo esté recibiendo de la misma forma que estoy dando y no que me pase por ejemplo esto de que yo asumo todo en este tipo de vínculo eso es un vínculo disfuncional porque no funciona ¿verdad? no puedo yo cargar con la vida de dos personas por ejemplo o de tres o de cuatro o súmele las que sea porque hay gente a la que le toca ¿verdad? cargar en la espalda con cargas sí, sí con su mamá sus hijos el esposo el otro hijo el hijo de la hermana o sea como sí hay situaciones de situaciones exacto entonces no tiene que ser nada extremo para poder considerar ¿verdad? que estamos en una situación que requiere de buscar eso como vos decías límites y los límites es un tema que también parte de como poder ver cuáles son mis necesidades los límites protegen pero para poder poner límites tenemos que ver qué es lo que necesitamos proteger y son esas necesidades ¿verdad? y si hay necesidades mías que no se están cumpliendo o de la otra persona o de ambas personas hay cosas que pueden necesitar de un cambio una vez más este episodio de lo bueno lo malo y todo lo demás es traído a ustedes por la aseguradora Sajicor una aseguradora que está hablándole a nuestra generación de manera clara y sin tanto enredo sobre qué significa pagar por un seguro y recibir beneficios hoy Sajicor quería que habláramos sobre un tema que casi nunca se toca y es el hecho de que las mujeres también necesitan seguros de vida lo decimos porque en este mundo de convenciones sociales arcaicas no debería sorprender que en general las mujeres suelen no tener o hasta no considerar un seguro de vida propio pero un seguro de vida es algo que todos deberíamos de tener es un tema que a veces es difícil de afrontar pero lo que nos da es una tranquilidad sobre un tema que es inevitablemente perdón que es eventualmente inevitable y forma parte de la realidad de que cualquier cosa nos puede pasar y es que un seguro de vida no solo nos da la posibilidad de dejar una herencia o de cubrir gastos por un funeral algo que puede ser elemental para nuestras familias o parejas pero además también cubre situaciones como llegar a tener una incapacidad total o permanente vayan hoy a sagicor.cr y conozcan sobre sus seguros de vida porque estar asegurados es una paz que todas nos merecemos o sea el tema digamos como de límites con la familia creo que es como tan duro o sea como en lo personal y también como porque lo veo con amigas y así como que han tenido que pasar por procesos de verdad poner límites tan sencillos como o sea al papá digamos no mereces la voz verdad es demasiado complejo porque es como que la o sea es como la familia lo lo no sé es como un arroz con mango verdad porque es como que no me gusta para nada que me hagan esto que me digan que me digan esto que me lo digan así o lo que fuera pero los quiero y los amo y verdad y como que no sé inclusive vivo con ellos o dependo de ellos o lo que fuera y entonces viene como todo este torrente de emociones verdad que es como lo necesito hacer pero no sé cuál es el costo de esto y me siento súper culpable porque los quiero pero no los soporto porque me hacen esto verdad entonces es como esta paradoja súper fuerte emocional claro no es súper difícil es súper difícil sobre todo cuando es la familia porque además has crecido con esto toda tu vida entonces es como será que yo soy la que está mal por no verdad por no soportar esto será que yo tengo un problema por no soportar ese tipo de cosas y también creo que es importante sí poder identificar si una está haciendo algo que tal vez no esté ayudando a que ese vínculo o esos vínculos puedan darse de una mejor manera pero generalmente no es solamente una persona responsable o culpable verdad en la vida cotidiana sino que a veces es una manera de funcionar que no funciona valga la redundancia verdad exacto y que nos hace sentir mal y que incluso puede ser que para otras personas de la familia tampoco pero que no lo sepamos porque todos estamos actuando como nos hemos acostumbrado a actuar verdad entonces de repente yo digo esto y sale no es que a mí tampoco me gusta tal cosa y a mí tampoco me gusta tal cosa y a veces puede ser que en el momento de hablar ya sea en terapia de familia en la casa como sea surge un caos ¿verdad? surge un caos surgen peleas resistencia full resistencia crisis pero las crisis son cuando hay crisis yo digo esto es una buena señal porque está habiendo como el temblorcito que necesitamos para que haya un cambio es el cambio no puede ocurrir sin que las cosas cambien y entonces o sea yo sé que suena como muy obvio pero es que muchas veces esperamos que los cambios pasen como sin hacer nada al respecto hay como una cita que es como nada cambia si nada cambia y es demasiado cierto exacto no podemos cambiar si no cambiamos la manera en la que estamos funcionando y digamos como si fueran las reglas de un juego ¿verdad? yo yo tengo que que saber que si no me está funcionando las reglas del juego tengo que cambiarlas para que el juego sea distinto porque si no pueda seguir terminando en el mismo lugar entonces a nivel familiar o en general la amistad desparejas pasa lo mismo es decir si estas reglas ya no nos sirven o no nos han servido nunca y hasta ahora nos damos cuenta puede ser que sea importante cambiarlas exacto crítico importante sí y digamos como yo pienso mucho también porque hablando de esto con varias personas o sea y a través de la vida en general como que creo que conforme uno va creciendo a ver yo no creo que exista la familia perfecta ¿verdad? o sea y creo que eso es importante mencionarlo también en el sentido de que pues yo yo en lo personal pienso que siempre van a haber ciertas cosas o sea porque no somos perfectos ¿verdad? o sea no siempre se va a lograr comunicarse de la mejor manera no siempre se va a lograr una crianza al 100% ¿verdad? como como perfecta etcétera etcétera cumplir las necesidades de todo el mundo es imposible entonces como que creo que conforme uno va creciendo uno tal vez se va dando cuenta de cosas que como decís vos como esto a mí no me funciona ¿verdad? como esta dinámica a mí no me funciona y o sea ¿qué le dirías? o sea no sé qué le dirías vos pero mi pregunta va como más hacia ¿qué pasa cuando uno por ejemplo se da cuenta y uno dice como ok esto a mí no me está funcionando la estoy pasando mal y uno logra ese como ese insight digamos de auto monitorearse verlo todo uno habla lo comparte con su familia y la familia o sea lo ignora por completo y creo que eso es algo súper común ¿verdad? como que la familia es como nada que ver eso no es así o sea nosotros somos demasiado buenos con vos como que ¿verdad? y se maneja este discurso adentro de la familia en donde como que tal vez se minimiza o inclusive se niega lo que a esa persona no le está haciendo bien como y tristemente es más común de lo que uno piensa como ¿qué le dirías vos como a las personas que están viviendo a través o sea como eso en este momento? bueno eso pasa muy seguido como vos decís o sea es más común que lo contrario es decir es más común eso que una respuesta de así mira no lo había pensado porque también culturalmente nos cuesta mucho decir uy me equivoqué perdón total eso no pasa no lo pasa o sea yo lo he visto dos veces y las dos veces que lo he visto o sea digamos estoy hablando en el ámbito clínico ¿verdad? las dos veces les he dicho a las personas como felicidades porque esto no pasa quiero que sepan que lo que ustedes están haciendo es muy sano ¿verdad? el resto de las veces generalmente lo que yo propongo son formas distintas de comunicación bueno primero esa pregunta que hice antes de ¿sentís que querés seguirlo intentando? ¿sentís que querés seguir intentando comunicarlo? o simplemente querés hacer algo vos para cambiar las cosas ¿verdad? de cómo a vos te afecta eso eso en primer lugar y en segundo lugar es si si seguís queriendo digamos arreglar las cosas o todavía sentís que hay algo como que se puede rescatar de ahí tal vez cambiamos la forma de comunicar porque a veces no sabemos muy bien cómo comunicar las cosas porque las emociones que estamos teniendo tal vez nos nublan un poquito como cómo le podemos comunicar esto a la otra persona para que no lo reciba como un ataque sino como realmente estoy intentando que algo cambie ¿verdad? a veces pasa mucho eso y a la hora de comunicarnos esto pasa sobre todo en pareja pero también pasa en las familias es que vos siempre ¿verdad? o es que con vos no se puede o es que vos nunca ¿verdad? y entonces cuando alguien te entra de una vez con una cachetada de ese tipo entonces la respuesta que va a haber siempre va a ser a la defensiva total ¿verdad? no, ¿cómo me vas a decir que yo siempre hago eso? si yo te trato de esta forma ¿no? te pongo este ejemplo y este ejemplo y este ejemplo y la otra persona le pone este y este y este y no paramos ahí vamos escalando hasta que no hay no hay final entonces tal vez es bueno como adoptar nuevas reglas de comunicación como por ejemplo decir empezar yo siempre creo que las conversaciones empiezan mejor siempre cuando iniciamos desde lo apreciativo ¿qué quiere decir eso? diciendo quiero que sepas que yo me siento muy cómoda con esto y esto y esto nuestra relación te agradezco todo lo que haces por mí ¿verdad? estoy hablando en términos generales porque depende del tipo de vínculo del que estemos hablando te agradezco por todo esto pero vieras es que si hay algo que me gustaría hablar y es que cuando esto pasa yo me siento de esta forma ¿verdad? a eso nadie te puede pelear porque es que vos estás diciendo cómo te sentís nadie te va a decir no, no te sentís así y si te lo dicen te están manipulando te están manipulando ¿verdad? y ojo ¿verdad? sí pero pero la respuesta debería ser muy diferente porque no estás entrando con los tacos de frente a una pelea sino que estás buscando que haya una finalidad un objetivo una solución digamos un cambio como decirlo y digamos cómo esa misma pregunta como de de que se niega la realidad de una de las dos personas o bueno de una persona ¿verdad? en un grupo o en una familia o en una pareja o sea cómo una persona lo puede abordar estando en la posición de hijo o de hija hacia sus papás o sea que sus papás sean ya sea su mamá o su papá o los dos los que quieren como mantener el status quo por así decirlo y el hijo o la hija habla y ellos son como no, no o sea eso no está pasando así no es la cosa así no es la familia no ves que nosotros tal, tal, tal ¿verdad? o sea como porque creo que como hijos es un poco más complejo ¿verdad? con la pareja uno tal vez está como en un como en una horizontalidad más grande que como con tus papás ¿verdad? sí bueno eso es un tema gigante que voy a tratar de no meterme demasiado como en como en especificidades porque primero que todo las cosas que mamás papás personas cuidadoras hacen por nosotras cuando nos asumen como sus hijas hijos lo que sea lo hacen como su responsabilidad no es un préstamo yo siempre digo esto ¿verdad? la vida y lo que nos dan por esa vida no es un préstamo no es algo que tenemos que deber por el resto de nuestra vida es como ah bueno yo te parí hice todo esto que tengo que hacer porque es mi responsabilidad por haberte parido o por haber digamos haberte concebido y entonces ahora vos me debes ¿verdad? y eso es una posición como bastante violenta porque te estoy cobrando por lo básico por mi responsabilidad básica de ser mamá o papá sí exacto por lo que si no hubiera hecho hubiera estado en la cárcel exacto o debería no me voy a meter en eso pero entonces digamos los 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 vínculos como que como que es importante también como que las personas puedan entender que los vínculos no se cobran ¿verdad? sino que se construyen y se ganan y sí vos podés parir a una persona pero no te ganás por su respeto por eso no te ganás su amor por eso no te ganás cierta forma de vínculo solamente por haberlo traído al mundo ¿verdad? eso es algo que se trabaja siempre para toda la vida y por eso es que es algo que por eso es que es tan importante como que las maternidades las paternidades sean algo como que planeado deseado total que las personas realmente digan como yo quiero hacer esto porque le va a tocar hacerlo por el resto de su vida ¿verdad? puedes hacer todo perfecto que es imposible porque nadie hace todo perfecto puedes hacer todo perfecto 30 años y si a los 30 años te pegas una cagada gigante la puedes perder todo el trabajo que hiciste por 30 años porque así son los vínculos ¿verdad? entonces sé que respondí un poco más hacia el lado de mamás y papás por favor no cobren ¿verdad? el trabajo que hacen como pues de crianza y demás pero para las personas que están viviendo esto si sienten que es algo que necesitan trabajar creo que es importante también como decirles su vida está para vivirla no para deberla ¿verdad? y su vida la mejor manera de honrar todo lo que han hecho por uno es viviendo esa vida y es permitiéndose buscar ese bienestar porque solo hay una vida que sepamos hasta el momento solo hay una y si la pasamos debiendo después ¿qué? ¿verdad? ajá como para buscar ese bienestar que no vamos a tener si no lo buscamos es que si hay cierto momento en la vida en que nos toca a nosotras asumir la responsabilidad de nuestro bienestar y en ese momento si eso implica cortar transformar o lo que sea ciertos vínculos pues toca exacto alejarnos tomar sí como tomar distancia sí transformar como dijiste vos qué fuerte ¿verdad? porque es como doloroso y también creo que implica o sea creo que toda transformación de un vínculo aunque sea para mantenerlo e inclusive mejorarlo implica como un duelo ¿verdad? un duelo como de tantas cosas o sea entre parejas como de lo que pensamos que se podía lograr de la idealización digamos de que del amor romántico es un duelo súper grande ¿verdad? digamos yo estando en una relación de pareja ya a largo plazo eso ha sido como un trabajo muy fuerte que los dos hemos tenido que hacer porque el amor romántico es demasiado como dañino y ha sido como todo un duelo parte de es decir como imagen o sea el amor no es lo que nos dijeron que era qué mierda o sea yo pensaba que era como algo demasiado así y no lo es y creo que con las familias también ¿verdad? o sea conozco como un par de casos en donde tienen una relación con su mamá pues digamos es turbulenta para decir lo mínimo y ha sido un duelo demasiado grande para estas personas tener que aceptar como que el ideal de mamá o como el arquetipo de madre que se maneja ¿verdad? como esta persona que nos cuida que nos nutre que nos apoya que incondicionalmente que no nos no nos no nos no nos daña no nos ¿verdad? etcétera que no existe en la vida de estas ¿verdad? de estas dos personas de las que estoy hablando y ha sido como un duelo de años y continúa y yo sinceramente no sé si algún día se va a acabar ¿verdad? porque es o sea creo que la mamá todavía en nuestra cultura todavía más digamos es como esta figura tan central ¿verdad? como tan grande y para estas personas es un es un duelo tan grande ¿verdad? tener que aceptar como yo eso no lo tengo y no lo voy a tener y nunca lo tuve digamos y es mi realidad son las cartas que me tocaron en la vida y y voy a tener que deconstruir por una vida entera lo que me han dicho desde pequeña que es una mamá ¿verdad? porque yo no lo vivo yo no lo tengo etcétera y creo que eso es como también parte de lo que se vuelve tan doloroso alzar la voz porque alzar la voz implica como tener que asumir todo este otro rollo que viene de ok voy a tener que enfrentar que no es como yo creía que era que no lo tengo que nunca lo voy a tener que esta persona digamos mi papá o mi mamá no quiere trabajar para ser una mejor persona a pesar de que me ve a mí triste mal sufriendo por nuestro vínculo no lo quiere hacer y no lo va a hacer y es como mejor me quedo callado mejor no hablo o sea mejor nada más continúo vinculándome y teniéndolo ahí en vez de perderlo alejarme o lo que fuera sí definitivamente definitivamente es un duelo muy grande y y creo que a veces también es como difícil porque pensamos que hacer el duelo es como si la persona o sea como si la estuviéramos dando por muerta a la persona verdad es como hacerle un duelo a una persona que está viva y entonces decidimos no hacerlo porque es muy difícil sin embargo a veces puede ser importante que no sea el duelo a la persona sino el duelo a la idea o el duelo al vínculo que queríamos tener y eso se hace un poquito más fácil menos difícil creo que es mejor decir verdad no más fácil pero precisamente hay muchos ideales y no solamente ideales a nivel cultural lo cultural también está en lo genético verdad y a nosotros o sea si nuestra mamá es nuestra mamá biológica es una conexión que hemos tenido en algún momento verdad a nivel genético es decir en algún momento estuvimos literalmente adentro de ellas conectadas a ellas verdad respirando comiendo todo por ellas entonces ese vínculo está ahí en algún momento incluso eso es lo que también muchas veces genera que después si no un momento en que salimos del vientre y la relación no es segura no es un vínculo seguro es mucho más duro que si es con mi papá no porque el papá sea menos importante sino porque con mi mamá ya tuve eso verdad yo ya me sentí segura en algún momento a nivel aunque no sea consciente porque no es consciente es muy difícil que sea consciente mientras estamos en el útero pero si estaba ahí y es como hacerle un duelo es como como esta persona de la cual yo todavía me siento parte por un montón de tiempo de mi vida porque nos pasa mucho cuando somos bebés todavía no diferenciamos entre entre el otro y yo verdad entonces como esta persona no me está dando cariño como esta persona cuando yo lloro no me abraza como si me caigo no me alza como si verdad desde esas cosas más pequeñas hasta ya más adelante como es posible que yo le digo que esto que es importante para mí es irrelevante o no le importa verdad o como es posible que me pegue si ya llegamos como a esos límites o que me grite o que me humille verdad todas estas cosas entonces claro que que es un duelo gigante porque no es solamente la idea de la mamá sino es es que es que hay algo ahí verdad que nos conecta mucho y que obviamente si lo sumamos a al tema cultural que es muy grande verdad es como es tu mamá verdad es tu mamá y es como jamás podemos dañar ese título de madre eso es como lo más sagrado que nos puede pasar y eso lo estoy diciendo porque ese es el mito que tenemos a nivel cultural verdad que tanto para las mujeres es como la realización más grande que podemos tener ser madres como hijas e hijos lo que más tenemos que admirar verdad a esa persona que que puso todo por nosotras y al final no es así verdad es otra cosa que se ha romantizado ese amor romántico del que hablabas ahora no solamente incluye las relaciones de pareja incluye las relaciones familiares también y de amistad y entonces a veces pensamos que esa relación con mi mamá donde ella me cocina galletas me hornea galletas y me no sé se sienta conmigo y nunca peleamos eso no existe nadie lo tiene todas las personas llega un momento en que podemos chocar contra nuestra mamá porque somos dos personas separadas al final verdad entonces a veces vemos ciertas cosas también en otras personas y decimos porque yo no tengo eso pero no sabemos qué está pasando esa persona verdad o esa relación porque también hay muchas familias que se proyectan hacia afuera como si todo estuviera bien como lo que hablábamos hace un ratito lo meten todo debajo de la alfombra y hacia afuera es como ah mi mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida y después hacia adentro es un caos es un caos gigante entonces creo que también es como importante que veamos esa idea de la madre como algo como como poder hacer ese trabajo de construir la romantización de la relación madre hija hijo y poder como entender esta persona es un ser humano y yo soy otro y la relación no va nunca va a ser perfecta y si se puede trabajar en eso se trabaja y si no pues pues o se transforma o se corta verdad que si duele y pero no creo que sea algo como como una sentencia de para siempre voy a estar haciéndole duelo a esto sin embargo si creo que es algo que hay que trabajar como con alguien más si el espacio es la terapia excelente si es otro espacio que le sirve a la persona excelente pero es que se puedan dar el espacio para poder trabajar en lo que eso genera porque a veces nosotros solitas así hacia adentro es muy difícil como trabajar estos duelos total y creo que también o sea esto aplica como no solamente como para mamá pareja sino exacto como todos los miembros de nuestra familia el papá también verdad creo que obviamente hacia las paternidades no hay como esta expectativa tan gigante verdad ni esta como alabación o como como decías vos como el papá sagrado o sea no es como la mamá verdad pero creo que obviamente también o sea sobre todo cada día más hay como un tema como de de una paternidad más deseada más responsable más presente verdad y y es volver a entender eso verdad como que al final del día las personas de mi familia son seres humanos verdad con defectos con fallos con errores con sus propias limitaciones de su crianza de lo que sea que les pasó verdad en sus experiencias de vida y y que bueno y que gracias a la vida yo puedo tomar las decisiones de hacer lo que yo quiera con esas con esas dinámicas o con esas personas en el sentido de como decías vos o lo transformo o lo corto y algo que también quería como discutir con vos es algo como que creo que a muchas personas en esta época les afecta un montón el tema como de las familias especialmente si están en familias como que que duelen verdad porque se vienen como muchas reuniones familiares muchas cenas muchos compromisos etcétera 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 y desde personas que tal vez no son aceptadas en sus familias verdad hasta personas que están en dinámicas en donde están sufriendo y no están logrando como transformar o sea como vos como recomendarías manejarlo para alguien que está en esa posición si estas son fechas complicadas para estos temas sobre todo para para como decías en las familias donde hay rechazo donde hay violencia y donde también tal vez cuando ya no convivimos con nuestra familia pero nos toca ir a verlos y entonces hay comentarios o hay preguntas o hay cosas que pueden también generar malestar verdad desde cosas relacionadas con las relaciones de pareja con el trabajo con la universidad con el cuerpo que es un tema verdad también en estas fechas y demás puede ser muy muy doloroso y yo creo que esto es importante como poder poder entender que una fecha no necesariamente es una obligación de hacer algo es decir las fechas y lo que le adjudicamos a las fechas lo hemos construido nosotros eso no significa que no sea real no significa que la navidad no sea en diciembre verdad o que podamos nada más decidir no entonces pero es como ok estas son fechas que culturalmente se han construido como fechas familiares en las que supuestamente estamos obligadas y obligados a compartir con ciertas personas pero si esto nos va a hacer más daño o nos va a generar digamos malestar que más adelante pueda llegar a afectar mi salud de cualquier tipo verdad y no solo mi salud sino pues mi equilibrio verdad en la vida pues no tengo por qué hacerlo una festividad familiar verdad y y no tengo por qué ir tampoco o sea no tengo por qué asistir a un evento que exacto que no hago exacto dañar a largo plazo o a corto plazo exacto y además que la familia no es solo la familia biológica verdad podemos construir familia y lo hacemos constantemente verdad en la vida y esto es algo que tal vez nos cuesta un poquito como entender porque pensamos mucho como en esa idea tradicional de que mi familia es esa gente que está en mi árbol genealógico verdad pero a veces puede ser que esa gente no sea mi familia que la gente que se comporta como mi familia como el sistema al cual me siento que pertenezco sean amigas sean no sé mi pareja con su familia o yo sola con mis gatos o no sé verdad o sea depende de cada persona las familias son lo que queramos que sean verdad entonces también es importante que si no me siento como diciendo esto no necesariamente es familiar bueno pues podemos resignificar lo que es la familia para cada persona verdad sí y que chiva o sea como que importante que digas eso y que chiva decirlo porque creo que el que las personas no sepamos eso o sea porque creo que es algo como también como muy cultural verdad como no su familia es la sangre o sea como verdad como es su sangre entonces como que creo que aprender o sea como aprender esto que acabas de decir integrarlo y como hacerlo parte de nuestra vida relaja también un poco como tal vez la presión o de que de que esto otro con nuestra familia de sangre funcione o sea sano o sea o sea digo si no se puede verdad es como bueno lo puedo dejar ahí y puedo construir algo por fuera que sea como decir vos o sea importante para mí en donde me siento parte de que es mi red de apoyo en donde me siento como no sé comprendida vista escuchada etcétera etcétera y bueno volviendo a la definición inicial que dijiste en donde hay bienestar para mí y para los que pertenecen a esto sí exactamente y digamos acá puedo hablar también a nivel personal esos dos años que yo estuve fuera de Costa Rica que estuve estudiando fuera y me agarró la pandemia además ¿verdad? entonces fue un tema complicado porque estaba lejos de mi familia y eso fue terrible para mí porque me hacía mucha falta y estaba en un país que tal vez pensamos que es muy parecido a nivel cultural pero no tanto ¿verdad? entonces eran muchas cosas y hubo un momento en el que algo me hizo click y yo dije bueno ok mi mamá y mis hermanos no están acá pero tengo estas amigas ¿verdad? hice dos amigas que para mí hoy son como dos hermanas más ¿verdad? y esas dos ellas dos fueron mi familia por esos dos años ¿verdad? y ellas dos las veces en las que tenía que celebrar cosas familiares las celebraba con ellas porque ellas eran las que me daban ese espacio que se sentía como un hogar ¿verdad? y al final eso puede no ser bueno ellas se quedaron en Colombia yo me volví a Costa Rica pero no quiere decir que ese vínculo no se mantenga sino que sea transformado ¿verdad? por estar a distancia y no significa que no que como que vuelvo aquí y entonces también tengo que obligarme a mí misma a que mis relaciones familiares sean con esas personas de sangre sino que aprendí que hay ciertos momentos en los que está bien si lo construimos con otras personas ¿verdad? y eso puede ir variando a lo largo de la vida eso es algo que también es importante como que pensamos que cualquier decisión que tomemos es una decisión final o que esta navidad no la paso con mi familia ya nunca más ¿verdad? o esta navidad la paso con estas dos amigas entonces con ellas es para siempre ¿verdad? y no necesariamente tiene que ser así es decir este año para mí tiene sentido hacerlo así ¿verdad? y el próximo año ya veremos ¿verdad? o la próxima festividad o la próxima lo que sea ya veremos pero esta vez ¿qué necesito? sí y qué importante también como pensar en esto como para construir en un futuro o sea porque yo pienso por ejemplo en todas las personas que están como en esta a ver creo que el ciclo de la vida digamos como más tradicional y verdad es como que pertenecemos a una familia nuclear crecemos construimos nuestra propia familia nuclear sea cual sea el formato ¿verdad? si decidimos tener hijos o hijas ¿verdad? bueno ok tenemos nuestra familia nuclear con hijos con hijas y crece y bueno nuestros hijos crecen nosotros también los hijos comienzan a formar una nueva familia y entonces estas personas están en un punto en donde ya no tienen su familia nuclear porque ya sus papás muy probablemente ¿verdad? fallecieron también probablemente sus tíos sus tías o sea por ahí por allá un primo una prima un tío ¿verdad? y sus hijos ya están formando sus propios núcleos familiares entonces creo que digamos como que la cultura actual no no nos enseña digamos como muy explícitamente que podemos hacer eso o sea que podemos construir paralelamente a tener nuestra familia nuclear familias o no familias pero como una familia ¿verdad? como más de amigos y amigas y personas afines a nosotros y a nosotras y que en un futuro eventualmente cuando tal vez nuestras familias digamos de sangre nucleares ya no están ahí igual tenemos esa red de apoyo y ese acompañamiento y ese sentimiento como de yo igual tengo una familia ¿verdad? sí eso es lo que en psicología sistémica le llamamos sistemas ¿verdad? y es que muchas veces pensamos que son solo los sistemas familiares pero no son todos los sistemas a los que formamos parte ya sean cercanos o no tanto ¿verdad? es ese sistema de la familia nuclear es ese sistema de mis amigas del trabajo es el sistema de mis amigas de la universidad de mis amigas de toda la vida ¿verdad? son sistemas distintos que funcionan con reglas distintas como decíamos antes que han surgido frente a situaciones distintas entonces el vínculo es distinto entonces muchas veces también puede ser que ciertas cosas no las podemos hacer con unas personas y sí con otras ¿verdad? entonces también como vos decías como permitirnos llevarlos a nivel paralelo y poder decir como bueno esto que quiero hacer con mi vida en este momento tiene sentido hacerlo con estas personas que no significa que yo esté rechazando estas otras ¿verdad? exacto simplemente significa que estoy siendo un ser social básicamente ¿verdad? siendo un ser humano siendo un ser humano siendo un ser social que no le debe todo a un solo espacio sí a un solo sistema o a un solo grupo o a un solo sí súper importante y creo que o sea crítico como para también construir a largo plazo nuestro bienestar ¿verdad? porque qué importante como tener red de apoyo en las que nos sentimos bien y como bienvenidas y todo lo que dije ahora ¿verdad? como escuchadas y como que nos pueden sostener como tener un espacio en donde podemos compartir ¿verdad? o sea no sé y a veces lo vemos lo perdemos ¿verdad? como que lo sobre lo sobre concentramos en nuestra pareja o en nuestras familias o en un hermano o un hermano y nos olvidamos como de como decir vos o sea podemos tener como diferentes personas personas para diferentes cosas y más bien construir algo mucho más como no sé como diverso y rico como en apoyo y que o sea como a largo plazo va a ser todavía mejor porque tenemos más más personas a quienes acudir y también diferentes maneras de como aprender a satisfacer nuestras necesidades cuando no podemos hacerlo nosotras o nosotros solos ¿verdad? y que de hecho es la mayoría de los casos ¿verdad? o sea no somos la independencia no significa que tengamos que poder con todo en soledad ¿verdad? la independencia o la autonomía simplemente significa que estamos empezando a crear nuestro propio nuestro propio camino pero siempre como seres sociales vamos a depender de otras personas para afecto para trabajo para todo ¿verdad? y otra parte importante de esto que estabas diciendo es que una de las cosas que son más importantes para los seres humanos a nivel de vínculos es sentir que pertenecemos a algo ¿verdad? o a más de un algo y ese sentimiento de pertenencia a veces no está en la familia de sangre como decías ¿verdad? a veces por mucho que lo he intentado por mucho tiempo siento que no pertenezco acá y está bien ¿verdad? está bien decir bueno para este tipo de situaciones sí pero para este otro tipo de situaciones definitivamente acá no puedo construir ¿verdad? porque no me siento parte de y definitivamente una de las cosas que más daño nos pueden hacer a nivel emocional es sentirnos digamos excluidas o excluidos de un espacio que es importante para nosotras ¿verdad? porque porque no es o sea porque nos casi que nos deshumaniza el sentirnos excluidas ¿verdad? digamos que a nivel genético como decía ahora lo social también está ahí o sea desde que empezamos como raza humana funcionábamos en tribus ¿verdad? y en todo momento necesitábamos las unas de los otros de diferentes formas ya luego conforme fue cambiando digamos la manera en la que construimos la sociedad empezó a aparecer como esta idea de la propiedad privada frente a la cual entonces empezamos a necesitar saber este es mi esposo con mi hijo con mi ¿verdad? porque tengo que separar esto de lo tuyo y de lo de ella pero 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 necesitamos de otras personas es decir no podemos quedarnos como solo en esto si esto no me hace sentir que pertenezco que soy parte de totalmente inclusive cuando ya se hizo esa separación de propiedad privada igual o sea se vivía en comunidad ¿verdad? y bueno eventualmente eso evolucionó a lo que tenemos hoy en día ¿verdad? que es como ya este caos pero como que pero bueno si necesitamos como ese acompañamiento esa comunidad y sentirnos parte de totalmente y como eso es también otro temota ¿verdad? de como hoy en día a pesar de estar o sea de ser yo creo que de la civilización o sea como una civilización grande con muchos seres humanos aún así nos sentimos ¿verdad? como es un sentimiento colectivo como tan lejos alienados separados pero bueno eso es tema para otra para otro episodio sí definitivamente o sea así como como para contestarte muy cortito a eso porque no me puedo creer que ya este eso es muy importante porque la forma en la que hemos construido también la sociedad está ahora muy basada en la producción y entonces eso eso necesita que nos enfoquemos mucho en lo individual y eso significa que si yo busco lo mejor para mí produzco mejor y entonces funciono mejor en este sistema pero en este sistema hay otras personas ¿verdad? y al final el buscar lo mejor para mí me separa del otro y me hace sentir sola en medio de un caos como vos decías de otras personas que están intentando hacer lo mismo y que se están sintiendo solas en el mismo proceso entonces al final es como necesitamos recuperar los afectos siento que eso es como lo que necesitaba decir total y ver cómo construimos espacios espacios en donde podamos como construirlos ¿verdad? porque sobre todo ahora con la pandemia creo que eso se ha vuelto dificilísimo ¿verdad? los espacios que antes tal vez existían o estaban disponibles ya no lo están y bueno ha sido como durísimo creo que eso sería también un buen tema para otro episodio ¿verdad? como afectos en la pandemia pero bueno parte del episodio fue preguntarles a ustedes los que nos están viendo y escuchando si tenían anécdotas o como historias acerca de sus familias en donde han habido como dinámicas o situaciones ¿verdad? como disfuncionales o dolorosas y como que las íbamos a leer acá ok bueno voy a leer creo que este que es súper cortito y que creo que es demasiado aplicable a demasiadas familias demasiadas situaciones no sólo con familias y es que los chistes homofóbicos o sea los chistes homofóbicos y no sé cómo corregir a mi familia cuando esto pasa se enojan sí sí que difícil ¿verdad? porque es como todo un tema es un tema muy fuerte de mucha violencia que genera que muchas personas incluso vivan dudando de sí mismas constantemente entonces creo que creo que tal vez podríamos aprovechar que tenemos el espacio para hablar frente a muchas personas que puede ser que hagan esos chistes ¿verdad? como para decir que no es solamente un tema de de tomarse en serio a esa persona en ese momento o ese tema sino es considerar que hay un ser humano detrás de ese chiste que estamos haciendo y eso va mucho más allá de si es homofobia si es gordofobia si es racismo si es lo que sea estoy hablando con un ser humano que me está diciendo que eso le duele y más allá de si yo creo que ese tema no sé más allá de mi posición sobre ese tema lo más importante es hay una persona y a esa persona le duele esto mejor no hago el chiste ¿verdad? o sea no dependemos de hacer los chistes para poder funcionar bien en familia entre amigos etcétera y si y si esos chistes vienen con una intención de intentar cambiar a alguien creo que también es importante decir que en lugar de hacer eso lo único que van a hacer es herirles más herirles más y hacerles sentir que no pertenecen como decíamos ahora y puede ser que les aleje en lugar de hacer un cambio como el que están buscando entonces tal vez intentemos no hacer comentarios sobre los cuerpos las vidas las relaciones de las otras personas con el fin de respetar su existencia ¿verdad? literalmente sí exacto es que eso es es como que le cuesta respetar no es tan difícil nada más no lo haga o sea como nada más no haga el comentario no se va a morir hay miles de cosas muchísimo más vacilonas que eso ay no sé no y puede hacer el chiste en otro lugar con otra persona que piense parecido a usted pero con la gente que no pues no y ya exacto exacto total y qué es lo que dice la canción como quería lastimarme o me querías matar o algo así no me quería lastimar me quería matar no me quería lastimar muy heavy muy heavy sí qué triste bueno es un chihuahua llorando sí exacto como que creo que aquí verdad podemos aprovechar para hablar sobre como la violencia normalizada en las familias y en la crianza especialmente sí sí esto bueno está muy normalizado tanto que hacemos chistes al respecto y no es gracioso ¿verdad? o sea la violencia no es un chiste la violencia no es un chiste y hay maneras de de criar sin violencia con respeto y que funcionan ¿verdad? entonces si están pensando en en cambiar sus matern formas de ejercer la maternidad paternidad o tener hijas e hijos pronto ¿verdad? creo que puede ser importante revisar eso porque sí lo que hemos aprendido hasta hoy no significa que está bien ¿verdad? y si hacemos estos chistes es porque tal vez no nos sentimos tan bien cuando nos hicieron eso ¿verdad? entonces tal vez sería bueno como sí de fijo o sea sí creo que eso es como súper cierto o sea yo me acuerdo cuando a mí me pegaron pequeñita que bueno a mí nunca me pegaron con una faja pero yo sé que hay demasiada gente que sí y que era como súper normal o sea yo me acuerdo de estar llorando en mi cuarto con el corazón quebrado así como destruida y sí digamos uno le da risa porque es como como ese minidrama de bebé pero viéndolo ahora como adulta pero claro en ese momento fue como o sea no entiendo o sea me sentía tan mal porque me pegaron porque quebré como un adorno y me sentía tan mal conmigo misma me sentía como la peor chiquita del mundo como la más malportada la más verdad y creo que eso es como o sea para el cerebro de un chiquito súper traumático sobre todo si es sostenido en el tiempo como que puede generar trauma a súper largo plazo y y a mí me da risa porque hay muchas personas o sea no me da risa me da o sea me parece como curioso sí curioso y como no sé tal vez como sí curioso que hay muchas personas que son como verdad como eh lo que necesitan es un par de golpes verdad o como un par de nalgadas y listo se acabó o cuál es otra como súper típica bueno la que acabo la que acabamos de decir que es como a mí me pegaron y yo salí perfecto salí perfecta a mí nada me pasó y uno es como ajá y es que al final qué es lo que queremos queremos enseñarle a la persona que nos tenga miedo o que haga las cosas porque le nace hacerlas de cierta forma verdad porque al final lo que logramos con la violencia es no estoy no estoy haciendo esto porque me tiene miedo porque yo le pego entonces lo va a hacer pero a escondidas exacto verdad no estamos logrando el fin tampoco como que queremos lograr entonces hay formas de hacerlo sin violencia y también creo que hay otra cosa que a mí me marcó full como una vez verdad no sé si fue en la U o hablando con alguna psicóloga que me acuerdo que dijeron como o sea como que hay que repensar lo que significa para los hijos y las hijas ser mamá o papá o sea es literalmente el primer vínculo y el que va a como ser el modelo de cómo eventualmente nos vamos a llegar a relacionar entonces si mi papá o mi mamá es violenta conmigo físicamente emocionalmente desde que estoy pequeña o sea si a mí mi mamá me pega y yo es como de de es que verdad o sea las personas que me quieren me pueden golpear me pueden herir o sea puede llegar a un extremo como de literalmente normalizar un abuso físico en una relación de pareja pero también de maneras menos evidentes como un abuso emocional verdad o como falta de límites o como lo que decís vos como tenerle miedo a nuestra pareja etcétera etcétera y por eso yo creo que es como o sea cuando uno lo ve así uno es como yo no quiero eso para mis bebés verdad es como importa más eso que que la cólera que siento en el momento o lo que fuera no y vos lo dijiste muy bien ahora se le rompe el corazón así es que se le rompe el corazón porque puede ser que nosotros ahora digamos como Dino yo me enojo si me pegan pero es que en ese momento es esa persona sí esa persona que te está violentando exacto se te rompe el corazón sí ay sí sí no chao chao la crianza violenta chao en serio chao dime algo que opinas pero que no dices porque otras personas te tirarían hate por decirlo si tu familia es tóxica no tienes por qué tolerarla hay personas que nacen en una familia bonita y una relación sana y tienen mucha confianza con sus padres y está súper chido pero también no vemos personas que nacimos en un ambiente familiar donde es completamente tóxico y abusiva traemos este chip cultural en el que nos dicen muchas veces pero la familia es la familia la familia se le perdona todo te tienes que llevar bien porque es tu mamá porque es tu papá no seguramente muchos han escuchado esta frase pero si yo te di educación yo te di ropa yo te di comida me debes todo no ustedes no le deben nada porque eso fue responsabilidad es lo básico que tienen que hacer los padres al momento de tener hijos ser responsables ustedes no pidieron hacer o sí y sí si existen padres que fueron responsables y siguen siendo abusivos ustedes no tienen por qué estar ahí ustedes no le deben la vida a nadie si estás en un ambiente familiar tóxico sale ahí primero estás tú y todo tu cuidado nada que agregar pues ya lo hablamos ¿verdad? exacto por eso como que cuando Dani me lo mando yo como me así concuerdan concuerdan como abriémonos el podcast y nada más tiramos en resumen vean este tiktok exacto no mentira pero sí o sea creo que todo lo que dices es demasiado cierto y necesario y como que lo tenemos que empezar a divulgar más o sea la gente tiene que empezar a saber que no se tiene que aguantar que no le debe nada a nadie ¿verdad? o sea hacerle como subrayar eso no le debe nada a nadie ni a nivel físico ni a nivel emocional ni a nivel económico ni a nivel bueno si tienen un préstamo si lo tienen que pagar pero aparte de eso de verdad aparte de eso no le deben nada a nadie por haber cumplido su responsabilidad ¿verdad? exacto gracias a todas y a todos los que nos escucharon hoy creo que este es un tema como que bueno de hecho no sé si los que nos están viendo ¿verdad? nos siguen en nuestros blogs de Instagram pero de hecho este tema nació porque varias personas una vez yo pregunté como ¿qué les gustaría escuchar en un podcast? y muchas personas no varias mencionaron como dinámicas difíciles con la mamá dinámicas difíciles con el papá padres ausentes madres ausentes por ahí había un par como de mi familia no me acepta me rechaza hace mucho no los veo etcétera etcétera y bueno ni que se diga tema o sea a nivel de pareja ¿verdad? eso como que casi que lo separé porque verdad era como demasiado también entonces de verdad gracias porque creo que es un tema que es súper difícil es súper tabú ¿verdad? pero es demasiado necesario hablarlo y es demasiado necesario como quitarle ese o sea no sé como ese miedo y esa cortina tan grande que se le ha puesto por demasiados años y nada más realmente buscar como decías vos o sea construir esos afectos que queremos que necesitamos ¿verdad? y poner nuestro bienestar como prioridad para realmente vivir nuestra vida tuanis o sea felices plenos realizados realizadas etcétera por contar conmigo acá yo creo que lo que hicimos hoy fue como este tema es tan amplio que lo que hicimos fue como ¿verdad? meter como la cuchara así como apenas pero sí creo que si a alguien algo le hizo click sería bueno como que ¿verdad? como que busque más ya sea leyendo en terapia lo que sea pero porque son temas que son muy amplios y pues muy difícil de cubrir en un solo episodio en una sola conversación en general total total y bueno como siempre o sea si alguien tiene preguntas comentarios anécdotas bueno como dice Mijal ¿verdad? o sea si nos cuentan como su historia y al final es como ¿y qué hago? es como no es imposible ¿verdad? es como mejor sacar un tiempo y como un espacio una sesión lo que fuera pero si nos quieren contar sus anécdotas o alguna pregunta algún comentario súper bienvenido en cualquiera de las páginas y como siempre ya saben que si les gusta el contenido de lo bueno lo malo y todo lo demás nos pueden apoyar likeando comentando compartiendo no solo el video en Instagram sino que el video de YouTube compartirlo con todas las personas que se les ocurra guardarlo ¿verdad? que es como el súper like o si quieren ser increíbles y apoyarnos demasiado pueden apoyarnos a través de Patreon en www.patreon.com slash no pasa nada oficial linda y gracias nos vemos en el próximo episodio chao y gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video.